Buenas tardes a la comunidad de All Strudet, soy Belendia Cisneros, la manager de ventas de Latinoamérica de Instapro International. Me encargo de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile. Para los otros países en Latinoamérica se encarga Adam Sackett. Bueno, nuestra empresa está en la industria desde 1969, así que tenemos alrededor de unos 50 años en la misma y con ello llevamos mucha experiencia. Nosotros tenemos extrusoras, prensas y enfriadores que les pueden ayudar para las aplicaciones de extracción de oleginosas, tales como soja, algodón, girasol, canola, bueno, muchas más. Hoy en día nos encontramos en FIGAP, en la Feria de México, para alimento para mascotas. En la misma, lo que es muy común que nos preguntes es información de nuestra extrusora para esta aplicación que se llama la MS3000. La misma está muy buena porque es muy versátil y con la misma puede hacer alimento para perro, para gato, para peces, para camarón. De hecho hay una entrando ahora a Baja California para camarón. Así que bueno, es un poco las aplicaciones que trabajamos. En el sur, en donde yo me encuentro, es más común las aplicaciones de soja texturizada y la de estabilización de afrecho de arroz. Así que bueno, es un poco a qué nos dedicamos nosotros. Así que cualquier cosa en que le vamos a asistir, por favor no duden en comunicarse, que estaremos encantados de asistirle.